¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! David, yo quiero saber, antes tenías una pitón, porque tienes alguna noticia con respecto a las mascotas, ¿qué nos quieres contar? Pues sí, tengo noticias. El Soprona ha intervenido desde el pasado diciembre 595 animales de compañía que habían sido introducidos en nuestro país de forma fraudulenta. Ha detenido a 16 personas por la venta y traslado de animales de compañía desde países del este a nuestro país en vehículos inadecuados con certificados veterinarios y pasaportes falsos. La Guardia Civil nos da consejos para adquirir este tipo de mascotas. Evidentemente, adquirirlos en centros de nuestra confianza, en centros autorizados, controlar la cartilla de vacunación, exigir el pasaporte sanitario y, por supuesto, lo más importante, concienciación. Estas mascotas necesitan nuestros cuidados, pero además, si son potencialmente peligrosas, hay que adoptar todas las medidas de seguridad para que no pase lo que sucedió hace unos meses en Canadá. Una pitón estranguló, asfixió a dos niños de 4 y de 6 años cuando estaban durmiendo. Al parecer, la pitón, que estaba en una tienda de mascotas, se escapó, entró por el conducto de ventilación a la casa, se descolgó a la habitación donde dormían y ahí acabó con su vida. Los asfixió. Tenemos una pitón, precisamente, de unos 3 metros y medio, que ahora mismo está con Álvaro Herrero. ¿Qué tal? De repetólogo. ¿Cómo estás? Encantado. Que estás con esta pitón que pesa unos 25 kilos. Yo antes, cuando me la he puesto, la verdad es que pesa y aprieta. ¿Es peligroso? ¿Es peligrosa esta pitón? Puede verlo. La verdad es que no es un animal que sea peligroso a primera vista. Es un animal que no piensa, no tiene conciencia. Entonces, sigue en su instinto. Un animal que sea de su instinto, pues siempre va a buscar, entre otras cosas, comer. Entonces, si se le pone a tiro algo que pueda él comer o que pueda confundir con algo que sea comida, sí podría ser, en ese caso, peligroso. Pero un niño, por ejemplo, en el caso de Canadá, un niño de 4 y 16 años, ¿era su comida? No es su comida habitual. Son animales que se alimentan de roedores grandes, por ejemplo. Lo que pasa es que este animal no distingue. Claro, para él es un mamífero y es principalmente lo que comen. Entonces, pudo confundirlo con una presa para él. Claro, para ellos son animales que son constructores. Es decir, que lo que hacen es, precisamente, con el cuerpo apretar, apretar y asfixiar a su presa. Eso es. Matan por constricción, que se llama asfixian a su presa y luego la engullen entera. Yo antes, por ejemplo, cuando me la ha puesto, no sé si ahora me la podrías dejar. Yo ahora, por ejemplo, si me la pongo entonces otra vez como antes, no corro peligro. Pero su instinto no va a ser, desde luego, acabar conmigo, entre otras cosas, porque no tiene ninguna intención de comerme, ¿no? Ahora mismo, ella, su intención, por supuesto, no es comerte, para nada. Además, yo creo que sí es una presa bastante grande para este animal. Pero hemos visto imágenes a las que una pitón, no sé si tan grande como esta o más, se ha comido incluso cocodrilos, por ejemplo. Sí, sí. Sobre todo son las anacondas, son animales de agua y sí estaría dentro de su dieta ese tipo de reptiles. Pero un animal de esta categoría, que además está alimentado regularmente, no tiene hambre, por lo tanto no tendría por qué atacar. ¿Cuánto come? ¿Qué cantidad de comida hay que darle para que esté saciada? Este jempán aproximadamente comería unos 4 kilos de carne, un 10% de su peso, 2 kilos y medio. ¿2 kilos y medio al día? Este es 3 kilos y medio, una vez aproximadamente cada 3 semanas. Ah, una vez cada 3 semanas. Una vez cada 3 semanas. Y luego suele comer mamíferos. Sí, generalmente mamíferos, aves en algunos casos. ¿Qué cuidados tiene que tener para tenerla en casa? Yo, por ejemplo, ahora mismo, de verdad que noto que me está apretando muchísimo el cuello. De hecho, no sé si me cuesta un poco hablar. Sí, de verdad que me está apretando muchísimo. ¿Esto por qué lo está haciendo ahora mismo? ¿Está nerviosa? Se siente insegura, necesita un punto de apoyo fijo para ella donde pueda sentirse cómoda y donde no caerse. Entonces, es como si se agarra o la rama a un árbol, por ejemplo. Una pregunta, hola, buenas noches. Bien, bueno, bien, entre comillas. ¿Quieres hacer la pregunta con la serpiente encima? No, 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 gracias. Hay alguna zona, no sé, ¿les gusta que les acaricien? ¿Tienen sensibilidad? Vamos a ver, son reptiles, notan las caricias, pero no es un animal que... Si veis que lo estoy poniendo muy rojo, me avisáis. Pueda agradecer la caricia, igual que un perro o un gato. Ya, 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 no, te lo digo por si hay alguna zona del cuerpo... Espera, espera, ¿por qué no me voy a por aquí y me echas una mano? Ven, ven, para acá, espera. Si hay alguna zona del cuerpo... No, para su tela, no, para estar tal al cuello. ...que en un momento dado le guste más que la caricias que otra, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta muy tonta porque yo lo he leído en Internet. Es verdad que a veces se ponen cuando tú estás durmiendo a tu lado para medir la altura de tu cuerpo, para saber si son capaces de poder comerte o no. ¿Tú lo habías escuchado? Sí, eso es, sinceramente, es un mito. Sí, es un mito, ¿no? Bueno, pero es que estas cosas uno lo lee y se lo cree. Y otra pregunta por curiosidad. ¿Habrá que tener un permiso especial para...? Te veo temblando, eh, pero... Esto es lo que le gusta a algunas señoras usar para hacerse prendas. ¿Qué vacunación requiere este tipo de reptiles? Necesita sobre todo una antiparasitación para eliminar temas de parásitos. Bueno, voy a acariciarla porque... ¿Tienen que tener también enfermedades contagiosas? Tienen que tener también una vacuna contra la rabia. Sí. Como a veces comen roedores, podrían contagiar, contraer a través de ellos la rabia y también tendrían que estar vacunados para la rabia. Porque además de que ellos aprietan, también pueden morder. En un momento dado, si se sienten a lo mejor atacadas, te pueden morder y te pueden contagiar algo. En el caso de que te mordías, sería porque te confundiera con alimento. A lo mejor tú vienes de manipular una comida que le vas a dar o otra mascota, te puede oler y te puede confundir con comida. Entonces sí podría morderte. Y luego otro tema de esto es que produciría una infección, básicamente. No son animales que te pudieran potencialmente transmitir nada, pero sí infectarte. ¿Y cuál es el cuidado que hay que tener en casa? Es decir, ¿alguien que adquiere una mascota de este tipo lo tiene en casa? ¿Dónde lo tiene? ¿Cómo tiene que cuidarla? ¿Qué es lo que tiene que hacer para el día a día? La verdad es que es un cuidado muy sencillo y que ocupa muy poco tiempo. Necesitaría primero un terrario, una urna donde tenerla. O sea, siempre hay que tenerla en una urna. No puedes tenerla en casa suelta, evidentemente. No, tienes que tenerla en una urna y además esa urna tiene que estar cerrada. Y como método de prevención, lo que sería que además pudiera estar en un cuarto, que a su vez ese cuarto pudiera cerrarse. ¿Come cámaras? Porque sería la cámara. ¿Algún permiso especial se necesita para tener este tipo de...? Se está valorando ahora el tema de tener un permiso para animales potencialmente peligrosos, como el mismo que pudiera tener un perro, un pitbull, por ejemplo. Sí. Y luego hace falta... ¿Un seguro también o algo? Hombre, siempre se recomendaría también poder tener un seguro. Pero principalmente necesitan un CITES, además este animal, que es, por decirlo de alguna forma, como un pasaporte del animal. Sería el documento principal que necesitan. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, ya lo sabéis que en Internet hay ya unas imágenes que circulan y yo creo que muchos de ustedes ya lo habrán visto. No sé si las podemos recuperar. Ahí lo ven. Tenemos en imagen a cuatro o cinco personas, ¿no? Cuatro que llevan a una pitón enorme por una calle de Gijón. Impresionante. Debe de medir como unos cinco metros, ¿no? Sí, cuatro personas. Además son asturianines, estos fuertes. Y el dueño de esta pitón se llama Miguel Huete y esta noche está con nosotros en Detrás de la Verdad, vía teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, impresionante este animal que tiene. Esta serpiente, ¿cuánto pesa? Unos 140 kilos. 140 kilos. ¿Y mide? Unos cinco metros, decía yo. Algo más, algo más de cinco metros. Algo más. ¿Tendrá nombre, supongo? Bueno, sí. Le llamamos Tundra porque pensábamos que era una hembra, pero resultó ser un macho increíblemente grande. ¿Y desde cuándo la tiene a Tundra? 19 años, más o menos. ¿Y con cuánto tiempo la cogió? ¿La compró o la sirvió? Sí, bueno, sí, la compré con un mes. ¿Con un mes y media poquito? Sí, no llegaba a medio metro aproximadamente. Bueno, y en esas imágenes que estamos viendo, ¿a dónde iban? Bueno, es que yo venía aquí de Madrid y tuve que llevarla por cuestiones laborales y, bueno, para traerla para casa, pues se montó todo ese follo. Alguien me captó con un móvil. Sí, sí, fui a trabajar, me la llevé y punto. Vaya. Bueno, y cuando se tiene que ir al veterinario tendrá que hacer lo mismo, ¿no? No, que la verdad que veterinarios que sepan de este tipo de reptiles hay pocos, que la verdad. Sí, hay pocos. Miguel, ¿y qué tal es la convivencia con este tipo de animal? ¿Qué tal es el animal? Francamente, es un animal muy noble, eso es lo principal, que sea noble y, bueno, el gran inconveniente es el tamaño y el peso. ¿Y dónde la tiene? ¿Está suelta por la casa o la tiene en un habitáculo especial? Bueno, yo normalmente siempre la tuve suelta en casa, aunque ya sé que hay que tenerla en urna, pero, bueno, la tuve en casa, tenía sitio para ella. Y, bueno, y ahora la tengo cedida a un circo. Ah, la tiene cedida a un circo, o sea que ya no convive con usted. No, por el momento no. Bueno, mía, es que tener esto en casa. ¿Y qué alimentación tenía? ¿Qué comía? No, al mínimo, comía conejos, podía comer entre 12 y 15 al año, pero no más. ¿Comía poco? Sí, sí, vamos. No, bastante, ¿sí? Bueno, ¿usted vio el otro día las imágenes de ese sapitón que se comió el cocodrilo? Bueno, ya... Pero también unas imágenes impactantes. Bueno, pero ya, bueno, bueno. Pero bueno, tampoco son cocodrilos grandes, grandes, vamos a ser, no sé que hay más cocodrilos pequeños, metro, metro y pico, tampoco son. Bueno, ahora está cedida a un circo, pero cuando vivía con usted, ¿qué le decían los vecinos? Oh, pues están encantados. O sea. Sí, sí, o sea, hay mucha gente, pues iba a vernos y venían familias, todos tenían sobrinos, nietos, primos y bueno. Como que casi tenía que cobrar la entrada, ¿no? Como en el circo. No, 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 en absoluto, en absoluto. Bueno, pues es una experiencia interesante. Supongo que no pueden convivir con otro tipo de animales, ¿no? Como un perro, un gato, tundra, ¿no? Ahora no porque está con el circo, pero ¿hubiera podido haber buena convivencia con otros animales? Sí, 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 no, o sea, que tiene fotos con perros y gatos y no ha tenido ningún problema. Y ahora está con un circo que está aquí, no hay animales al lado y tampoco pasa nada. Pues muchísimas gracias por estar esta noche vía teléfono con nosotros en Detrás de la Verdad. Buenas noches. Vale, vamos. Buenas noches.